Ya estamos aquí amigos, sabe usted que en nuestra sección de medio ambiente a cargo de nuestro destacado biólogo Ricardo Medina, pues tratamos todos estos temas de nuestro entorno, la viabilidad, todos los mecanismos. En esta ocasión nos hace favor de acompañarnos el ingeniero Jesús Martín Juanalo Araujo, lo dije bien, Juanalo Araujo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, nos va a hablar de la importancia de este recurso, cómo lo estamos desaprovechando, los bosques que son otro recurso realmente inagotable, si se le da claro el tratamiento adecuado, la atención debida y pues digamos que fue nuestros bosques de las primeras herramientas que el hombre hizo para Charman, para sus viviendas, para sus utensilios, todo ello. Entonces el ingeniero Juanalo Araujo, Jesús Martín Juanalo Araujo, pues tiene precisamente la proyección de todo lo que se puede hacer, la explotación correcta de este recurso natural. Bienvenido ingeniero. Muchas gracias. Ricardo. Gracias Jesús, muy amable por habernos acompañado en el programa. Gracias. Ingeniero, ¿qué nos puede decir usted? ¿Cómo está ahorita la situación? Vemos que cada día la deforestación, no solo en México, sino en el mundo, pues el exceso de las tierras de cultivo, de la actividad, de la agricultura, es la que está pues cada día ganándole terreno, desafortunadamente los incendios forestales causados por el calentamiento global, estas temperaturas, necesidades, toda esta problemática, pero particularmente en México, ¿qué tan grave o qué nivel tenemos este problema en nuestros bosques? Muy bien, pues México es un país de vocación forestal, natural, en su naturaleza, México cuenta con 64 millones de hectáreas arboladas, que es el 33% del territorio nacional. Excelente. Y bueno, pues obviamente en su historia ha perdido, se estima, cerca de 30 millones de hectáreas. Ahora, al ser un país de vocación forestal en cuanto a toda esta cubierta arbolada, y además tenemos zonas donde el clima y el suelo y la humedad son propicios para el cultivo de plantaciones forestales comerciales, pues podríamos decir que en términos económicos, sí estamos todavía lejos de aprovechar nuestro potencial. En México importamos al año 7 mil millones de dólares en productos forestales, pues que bien podríamos estar produciendo sin ningún problema nosotros mismos, y atender la parte social, que es muy importante, en los bosques de México, pues se estima que hay más de 11 millones de personas en condiciones de pobreza, entonces se tiene que buscar un equilibrio donde aprovechemos nuestros recursos, también con miras en el tema de desarrollo rural, y a la vez entender que sí es un factor importante para la economía de México y que tiene mucho potencial, sin perder de vista la importancia de la conservación, porque también esta gran superficie de bosques que tenemos junto con los demás ecosistemas, pues nos ponen entre los países más megadiversos del planeta, y pues tenemos que combinar el potencial productivo, pues con la responsabilidad de conservar nuestros recursos. Eso es muy importante, y bueno, por ejemplo, ahorita me gustaría preguntarte, derivado ayer salió la Comisión Ambiental de la Megalópolis, y vemos esta parte forestal desde el punto de vista económico muy importante, pero también como medidas de paliativos, de conservación, etcétera, el papel del bosque, de los árboles juega un rol muy importante. Ayer dentro de las varias medidas que se propusieron, aunado a lo de la verificación, a la baja de contaminantes, el secretario de Medio Ambiente salió a decir una serie de medidas, entre las cuales destacó una, que es el tema de ahora, el plantar 18 millones de árboles para crear un cinturón verde. Pero yo nada más lo dejaré ahí, sino que en otras áreas, en muchas otras ciudades de la República, el plantar árboles se pone como una medida compensatoria a muchos otros desastres naturales. ¿Qué podemos esperar de medidas como esta? Bueno, yo pienso que, primero que todo, sí se tiene que ver justamente la necesidad de esta compensación ambiental de la restauración. Por ejemplo, hablar de 18 millones de árboles aquí en la zona metropolitana, pues suena mucho, ¿no?, porque tendríamos que disponer de 1.800 hectáreas, básicamente, y obviamente sin nada de vegetación para que se pueda establecer esa cantidad. Y no hay que olvidarnos que en la parte urbana de la Ciudad de México hay normas que nos restringen. Tienen que ser árboles mayores de 3 metros, mayores de 3 centímetros de diámetro, lo que quiere decir que tendrían que ser una producción masiva de árboles, pues que de manera inmediata alcancen esta talla y cumplan con las demás características como especies adaptadas aquí a la zona. Bueno, creo que los árboles, como medida de compensación ambiental y de mitigación de la contaminación, pues son una excelente opción entre todas las que tienen que sumarse para combatir la contaminación. Son, filtran el ruido, filtran las partículas en el aire, absorben CO2 para producir oxígeno, restauran suelo, nos ofrecen servicios ambientales como la captación de humedad, la regulación de la temperatura. Creo que definitivamente tiene que haber programas muy intensivos en todas las áreas urbanas de nuestro país para poder mitigar el impacto ambiental y sobre todo la contaminación. Y tenemos la posibilidad, no nada más de estos 18 millones de árboles, sino de poder, o tenemos la capacidad, privados, el ejército, el gobierno mismo, ¿tienen la capacidad de proveer esta cantidad de árboles? Sin duda, es decir, se debe estar produciendo muchísimo más de esa cantidad de planta en viveros en el país, el programa de reforestación del país para alcanzar la restauración de un millón de hectáreas en este sexenio, pues implica una producción de 11, de 100, yo estimo que de 100 millones de arbolitos. El asunto es que producir esa cantidad de árboles, de estos 18 millones habría que ver, pues en qué superficie ubicarlos de aquí de la ciudad. Te decía que tendríamos que tener 1.800 hectáreas que necesiten de la reforestación. Y para empezar, no creo que exista esa cantidad de árboles que cumplan la norma de 3 metros de altura para la parte aquí urbana, ¿no? Entonces sí tendríamos que revisar las especificaciones. La parte alta pueden ser árboles pequeños. Entiendo que se refieren esta reforestación de 18 millones de árboles a toda la zona megalopolitana, que son los estados vecinos, Puebla, por ejemplo, que tiene amplias extensiones también boscosas, que podría ser donde también se aprovechen esos recursos. Y Estado México principalmente que también tiene amplias zonas boscosas. Y algo también. Y pues la parte menor. Aquí en la Ciudad de México desafortunadamente, veía yo hace poco, no recuerdo la cantidad exacta, pero es donde más hemos deforestado, no solo de cualquier tipo de árbol, ¿no? Todas las obras que se han hecho, se dan permisos luego a lo tonto o con las corruptelas para cortar árboles, que son los pocos espacios que tenemos aquí en la ciudad de zonas arboladas. Y decía ahí que es, no me acuerdo cuántas veces, el bosque de Chapultepec, ¿no? Esta reforestación de 18 millones de árboles. Entonces sí tenemos que ver tres veces, ¿verdad? Tres, gracias. Tres veces. Tres veces el bosque de Chapultepec. Que fuera de eso, el bosque de Chapultepec, pues, es la única zona donde, digamos, sí se sigue respetando el asunto. Pero, pues, los problemas realmente aquí de los bosques, aparte de, pues, esta deforestación por los, ya sea por causas naturales o por la invasión del hombre, como, pues, la práctica todavía de la tala clandestina, ¿no? Que se da mucho en los bosques de Michoacán, donde, por cierto, la historia de Cherán, ¿no? Tan conocida que es una, hoy una historia de éxito, ¿no? El poblado que logró controlar ahora y tiene, exactamente, tiene ahí, pues, una explotación también muy viable, muy sustentable de los recursos. ¿Por qué no multiplicar también esta experiencia, ingeniero, o se hace gran parte? Creo que hay mecanismos, a lo mejor, menos, este, menos drásticos. Fíjate que la experiencia en nuestro país es que los bosques que están bajo manejo sustentable, las comunidades los conservan mejor, los cuidan, tienen más reservas de biomas. Hemos creído durante muchos años que hay que prohibir de tocar los bosques a como dé lugar y surge lo que tú mencionas al principio del programa, pues, la presión social sobre el recurso, el cambio de uso de suelo para otras actividades como la agricultura, que ahí sí se acaba el recurso, se degenera. Entonces, tenemos que entender la cuestión, ligar la cuestión social al bosque y eso nos va a ayudar a preservar mejor nuestros recursos al mismo tiempo que le damos, este, más opciones económicas a las comunidades rurales. México, ya llegamos al punto de entender que hay que equilibrar la conservación con el aprovechamiento. Por primera vez en la historia, en un plan nacional de desarrollo, hay metas específicas de producción, de productividad, de plantaciones forestales comerciales y metas de conservación. Entonces, ahora es apostarle a invertirle más al desarrollo forestal. Si vemos cuánto se le invierte en México al desarrollo forestal comparado con lo que se le invierte a otros rubros, pues, todavía es un presupuesto que no tiene realmente una relación con esta superficie y esta cantidad de pobladores, que hay en los bosques de México. Exactamente, sí, porque finalmente las comunidades, las que están asentadas ahí desde siempre, prácticamente, son las que conocen, ya sea hasta por conocimientos empíricos, el tratamiento y hasta cómo evitar los incendios, cómo contenerlos, son los que realmente tienen esa sabiduría que se transmite de generación en generación, tanto de la explotación como de mantener amigables con su entorno. Exactamente, son los primeritos que van a cuidar el bosque, ¿no? Cuando puedes tú vivir de algo, pues tú lo haces vivir. Y en ese sentido, Jorge, tengo ya afortunadamente un rato, años de conocer a Jesús, he visto cómo ha desarrollado toda el área forestal, bueno, él como ingeniero forestal, por supuesto, ahora presidiendo la Asociación de Todos los Profesionales Forestales. Y siempre me llama la atención algo que él maneja, y maneja muy bien, que son los datos forestales, económicos, y ha hablado, y quisiera que lo volviera a repetir, porque es algo muy importante, que lo entiendan las autoridades, darle más apoyo a la misma gente, que hay opciones económicas, que la renta forestal puede llegar a ser igual que la renta petrolera, como sucede en algunos países europeos, principalmente escandinavos, entonces, en ese sentido, pero que lo podemos hacer. Pues las maderas preciosas, ¿no? Simplemente maderas preciosas que podemos explotar aquí, que tenemos disponibilidad, ¿no? Aquí en México tenemos potencial para establecer 5 millones de hectáreas de plantaciones comerciales forestales, con características naturales, pues únicas en el planeta, que muy pocos países tenemos, donde podemos tener especies de rápido crecimiento, donde puede ser un detonante de la economía, podemos competirle, dicen algunos expertos, a un tercio de la renta petrolera, y es increíble, pues, como todavía dependemos a este nivel de la renta petrolera, con todo lo que implica de... para nuestra economía, ¿no? Entonces, hay que voltear a ver el sector forestal y comprender que ahí tenemos grandes opciones, tanto de conservación, como de combate a la pobreza rural, como de incentivar la economía, inclusive, este... en niveles más interesantes, ¿no? Claro. Somos un país de potencial forestal. Hay países mucho más pequeños, con otras condiciones climáticas, como los países nórdicos, pues, que producen 5 veces más que nosotros, y, pues, es uno de sus ejes centrales de su economía, el sector forestal. Sí, nada más podemos... Y aquí, durante años, pues, nos hemos concentrado en el recurso petrolero. Claro. Y ahora, pues, que ya está llegando a su fin la era del petróleo, ¿no? Y se están viendo todos los inconvenientes, el desplome de precios y demás, pues, es cuando, a lo mejor, tardíamente nos estamos enfocando en otras cosas, pero, pues, nunca... Nunca es tarde, ¿no? A fin de cuentas, todavía puede sacársele ahí con gente con conocimientos como los tuyos, desde luego, para explotar este recurso maderable del país, que es... Pues, podría ser infinito, ¿no? Regresándome un poco, perdón, Ricardo, al asunto de esta reforestación que anuncia la Semarnat. Más o menos, ¿qué tiempo en años, digamos, en qué lapso de tiempo alcanzarían estos árboles que están pretendiendo sembrar su adultez y su efectividad, no? Ok, bueno, ahí hay que señalar, tienes razón. Si el anuncio fue para toda la área de la zona metropolitana, para los bosques naturales de la región, pues, seguramente, este, se puede tener mucho más alcance, y lo que es las áreas de conservación de la Ciudad de México, que son los bosques naturales, y lo que es los bosques naturales de toda la región, ahí sí pueden entrar árboles pequeños, ¿no? De que tengan dos años en vivero, un año de producción en vivero, y hoy en día, pues, hay programas que federales tienen muy buenas técnicas para la sobrevivencia, aún así, 18 millones se antoja... Muchísimo. ...un reto difícil de cumplir, y aquí, pues, hay especies que puedan alcanzar los 3 metros en 3 o 4 años de producción en vivero, dependiendo, varía según la especie, ¿no? Y aparte, supongo que también hay una supervivencia de menor al 100%, es decir, no los 18 millones que siembren van a alcanzar la adultez, o más o menos, ¿qué porcentaje hay ahí de sobrevivencia? Híjole, sí, pues, lo ideal es que tenga que sobrevivir el 80% de lo que se planta, para esto, pues, lo tienes que plantar en época de reforestación, en época de lluvias, con las técnicas adecuadas, las especies adecuadas, el transporte adecuado, entonces, sí, sí, este, sí hemos tenido experiencias en el pasado... Seguramente, ponerse a sembrar, lo loco, en donde sea, y, ¿no? Seguramente la CONAFOR, como asociaciones de profesionistas como ustedes, participarán en saber, porque esta pregunta es muy válida, ¿cuánto tiempo se lleva? Pero depende de la especie. Claro, así es. Los bosques de pino de Chihuahua no crecen igual de rápido que los de Michoacán, ¿no? Eso me lo dijo un forestal, por cierto. Sí, sí. Entonces, dependiendo de la especie, también es el tipo de comentario. Exactamente, sí, la CONAFOR tiene programas ya muy avanzados, ya tienen 15 años de experiencia, aparte de los programas de reforestación que ha habido siempre en nuestro país. Tenemos experiencias lamentables en el pasado, donde plantar por plantar nos ha llevado a técnicamente tirar dinero al suelo, ¿no? Porque ha sobrevivido el 2030. Actualmente se está alcanzando arriba del 60, 80% de desobediencia, pero tiene que ver justamente con que estos programas te sujetan a ciertas normas que tienes que cumplir, tienes que cumplir con lo que decías de las especies, las zonas, las regiones, las técnicas. Ahora ya no nomás es plantar por plantar, sino que donde amerita hacer técnicas de restauración de suelo, primero se tiene que restaurar el suelo y después... Esperar el tiempo para poder plantar. ...cones el arbolito para las condiciones. Por eso ahora se habla de metas en superficie más que en arbolitos. Por ejemplo, el Programa Nacional de Desarrollo dice un millón de hectáreas restauradas y ya no el compromiso en arbolitos, porque ahí es donde estaba el error, ¿no? Más bien ahora es enfocarte en ver verdes zonas que estaban desprovistas. Por ejemplo, el nuevo aeropuerto habla de que va a ser un área verde, porque en el área del aeropuerto de Texcoco, pues nada más se da el pino salado y ya. No hay otra posibilidad, ¿no? Va a estar difícil. Va a estar muy complicado. Ahí sí está muy difícil. Ya tendría que tener una instalación en el propio aeropuerto, ¿no? Que tenga la irrigación necesaria y las condiciones de la temperatura incluso, ¿no? Para que pudiera darse, pues ahí la preservación de... No, sí, es muy difícil. Son suelos alcalinosódicos que dificultan establecimiento hasta del propio Tamarix del Pino Salado, ¿no? Que solamente una pequeña proporción ha sobrevivido en 50 años de intentos de reforestación. Así es. Muy bien, algunos comentarios de nuestro auditorio. Rolando Blackaller, muy bien lo de plantar árboles, pero algo mejor es de tener la tala, ¿no? Lo que decíamos, la tala de los mismos en todo el país. Pues ahora con esto de la gendarmería, ¿no? Se supone que también es lo que se trata de combatir, ¿no? No tenemos realmente cuerpos de guardabosques, no teníamos, ¿no? Como en otros países, Canadá, precisamente. Por eso precisamente lo de Cherán, ¿no? Que ellos mismos tomaron las armas para defenderse de los talamontes y demás. Así es. Ahora se supone que esta gendarmería, pues es la que se va a encargar de eso. Así es. En tono telemétrico, pasé por un terreno baldío donde había un pirul como de 6 metros, bien frondoso, y lo talaron para construir. Para construir. Es lo que te digo, se dan permisos para... Y más dentro de la ciudad de Madrid. Sí, dentro de Adolfo Camargo, excelente tema, que tomaran de los bosques. Pregunte, Jorge, si todos los árboles dan el mismo oxígeno o cuál me recomiendan para sembrar en mi jardín, ¿no? Pues sí, varía en todos los casos, habría que ver en dónde tiene su jardín. Aquí en la zona metropolitana, si entra a la página de la Sedema, están las normas ambientales. Ahí hay una lista muy grande de especies. Si va a cualquier vivero de Sedema o va a cualquier vivero de... A viveos de Coyoacán, que lo tiene Semarnat y la Comisión de la Ciudad Forestal, seguramente le van a obsequiar algún arbolito. Ah, excelente. De la especia de Coyoacán. Así es. Excelente, Adolfo, pues ya lo sabes, si estás aquí en la Ciudad de México o en tu localidad, pues ponerte en contacto, como dice, en la página de la Sedema, o cuando te des una vuelta por acá, pues ya tendrías oportunidad de obtener una especie para tu jardín y contribuir, ¿no? De esta forma también, la importancia, ¿no? De las azoteas verdes y todo, aunque sea una urbana, pues hay que tener una plantita. Se está manejando, así es. Vámonos, queridos amigos, muchísimas gracias, ingenieros. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Ricardo. Jorge. Gracias. Gracias. Vamos a hacer un corte y cerramos el programa. ¿Ya está Ivón? Sí. Ya está lista Ivón de los Ríos para farandulear. Muchas gracias, amigos. Continuamos. Vamos a hacer un corte y cerramos el programa.